AEROPORTE INTERNACIONAL DE LIMAN SISTEMA AGIC INFORMACIÓN TANGU A LA HORA INFORMACIÓN TANGU AUTORIZACIONES POLICIAL 243 SOLICITO DATOS Y DEMORA PLAN DE VUELO PISCO CON INFORMACIÓN TANGU AUTORIZACIONES POLICIAL 243 QNH 1013 AUTORIZADO AL BORDE PISCO SEGÚN RUTA PLAN DE VUELO CON NIVEL DE VUELO 090 SALIDA DE LA PISTA 15 SALIDA INSTRUMENTAL A SOXI 1 FOXTROCK CÓDIGO DE TRANSPONDER 2425 SUPERFICIIE POLICIAL 243 EN RAMPA POLICIAL LISTO AL REMOLQUE SUPERFICIIE POLICIAL 243 AHORA EN LATERAL DE LA TOMA 4-0 SUPERFICIIE POLICIAL 243 AUTORIZADO PARA PUESTA EN MARCHA DE MOTOR LLAMO LISTO A RODAR SUPERFICIIE POLICIAL 243 LISTO A RODAR SUPERFICIAL 243 SUPERFICIIE POLICIAL 243 EN PUNTO DE ESPERA 15 unmuel de tres Lima Torre, policial 243, listo al despegue. Lima Torre, policial 243, autorizado a despegar de la pista 1-5. Lima Torre, policial 241, registro 44对一ением. Lima Torre, policial 242, autorizado a despegue. Lima Torre.